Que Jehová sea tu confianza. Hoy en día hay mucha gente que vive e incluso duerme sobresaltada, presa de los nervios, el pánico, el terror, está a la orden del día para él. Hay gente que tienen que vivir con cierta cantidad de medicamentos para calmar, entre comillas, los nervios. Hay pánico, hay terror, por una razón o por la otra. Tanto en la parte espiritual como en la parte física. Pero ¿sabe algo? La Biblia dice en Proverbios 3, versos 24, 25 y 26, dice Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor del pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso.